Vamos a la actualidad, ya dimos cuenta en este bloque de cuál es la situación que está preocupando y mucho por el río Uruguay, por la creciente del río Uruguay. Vamos a ver ahora cuál es la condición a viernes del río Gualeguaychú. Por eso establecemos la comunicación con Sabina Melchior y con nuestro móvil que está allí en esa ciudad del sur de nuestra provincia para que nos cuente cuál es la situación actual allí. Sabina, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen mediodía. Acá estamos bien al ladito del río Uruguay que se ha acercado muchísimo a la costa, como podrán observar. Este es el balneario El Niandu Baisal y esta es la clásica, ya tradicional confitería Scorpio. Como podrán ver, está bien sobre los escalones de esta confitería. Habitualmente esto es todo un gran arenal, una playa inmensa de las más convocadas, las más buscadas por los turistas que se acercan a esta parte de la provincia de Entre Ríos. Del otro lado vemos la República Oriental del Uruguay, la ciudad de Fraiventos, allá el Puente Internacional General San Martín, la fábrica de pasta de celulosa botnia, el frigorífico anglo. En este punto del mapa entrerriano nos encontramos para ver cuál es el comportamiento del río en esta zona, qué pasa también con el río Gualeguaychú, como afluente del río Uruguay. Y estamos con alguien que sabe muchísimo del río, que lo conoce, lo entiende, lo ha estudiado. Raúl Almeida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te vas, Sabina? Bien. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el panorama de cara al verano? Estamos en un lugar muy elegido por los turistas. Y en la ciudad de Gualeguaychú, con el río Uruguay crecido. Sí, estamos en un momento complicado. En este momento estamos esperando que llegue el pico de la creciente del río Uruguay. Esta agua que vos ves, el nivel que tiene el río Uruguay, se debe a las grandes lluvias que ha habido en Brasil, en las cuencas de lo que es el río Uruguay. Y en este momento está entrando el pico, está creciente, está entrando a la represa de Salto Grande. O sea que nosotros el punto tal vez más complicado lo tengamos la semana que viene. Hay que ver cuál es el comportamiento del tiempo. Justo para la semana que viene pronostican como 4 o 5 días de sudestada. Eso puede elevar un poco más el nivel del agua que viene. Y bueno, y nosotros con respecto al río Gualeguaychú, si bien estas crecientes del Uruguay lo afectan, no son tan graves como cuando llueve mucho en la cuenca del río Gualeguaychú. Pero también con este nivel de agua, si llega a llover mucho en la cuenca del Gualeguaychú, puede complicar la situación. O sea que hay que estar atento a dos cosas. Al viento que va a haber la semana que viene y a la posibilidad de lluvias importantes, digamos, en la cuenca del río. A ver qué efecto produce, qué pasa en el río Gualeguaychú, en la ciudad de Gualeguaychú y en el puerto local, cuando el río Uruguay esté más alto todavía. Mirá, para recordar, dos crecientes grandes. La más grande fue en el año 78, que Gualeguaychú tuvo más de 300 manzanas inundadas. Esa creciente fue por lluvia solamente en la cuenca del río Gualeguaychú. Y gracias a que el río Uruguay estaba muy bajo, el agua se fue en dos o tres días. Imagínate un escenario como ese, o un poco menor, con el nivel de agua que tiene el río Uruguay, que hace como de tapón a la salida, al escurrimiento normal del río. Y la otra es la sudestada, que lo que hace también es taponar, en este caso, al río Uruguay, porque levanta el nivel del río de la Plata, entonces el agua, digamos, se frena y levanta lógicamente el nivel. Y lugares como este, como este balneario, muy buscado por los turistas que llegan a la zona, ¿puede dejar de trabajar en caso de que el río crezca, que suba aún más? Mirá, para tener idea, el río Uruguay, aguas arriba, viene como encajonado, ¿no? Porque tiene, es mucho más angosto que acá y tiene costas altas. Entonces, ese volumen de agua que tiene hace que el nivel del agua se eleve mucho más rápido. Llegando a esta zona, unos kilómetros antes inclusive, vos ves el ancho que tiene el río Uruguay. Y no solamente el ancho, sino que acá empieza a ver lo que llamamos nosotros los campos bajos, por las zonas bajas, que es el valle e inundación del río. Entonces, acá, ese volumen de agua que venía encajonado, acá es como que se desparrama. Y ese desparramarse del agua lo que hace es que baja el nivel. Es decir, no es el mismo efecto, ¿no? En este caso, las lluvias. Lo mismo pasa en el río Bolawechú. Aguas arriba es más dañina, digamos, porque suben muchísimo más los niveles. Sí, o sea, acá estamos ya cerca de la desembocadura del Uruguay en el río de la Plata. ¿Cuántos kilómetros? Sí, estamos a 94 kilómetros del río de la Plata. Pero tenemos ya acá en esta zona, empezamos, si ustedes ven todo ese monte que está allá a la derecha nuestra, eso debe estar todo inundado, ya es todo estero, bañado. Entonces, el río ahí tiene, gana 3, 4 kilómetros más de ancho. Entonces, eso absorbe este volumen de agua. Por eso, dentro de todo, el Niandú Baisal es una de las playas que, por ahí, con el nivel del río Uruguay alto, sufre menos las consecuencias porque sigue manteniendo algo de playa. No esas playas tan, tan playas, digamos, tan que uno se mete y camina, camina y el agua siempre te da la rodilla. Vamos a tener una playa tal vez más parecida a lo que es Colón o Concepción de Uruguay, que enseguida se hace un poco profundo. Bien, perfectamente explicado. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, Raúl Almeida, guía náutico, director también del Museo Arqueológico aquí de Hualeguaychul, Museo Manuel Almeida, con esta explicación como para entender el comportamiento de los ríos ya en esta zona sur de nuestra provincia. Ha sido muy claro, Raúl. Gracias, Sabina, por el testimonio. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Información de nuestro sitio digital ahora. Niña fue atropellada por un camión.